Yo no voy a ir a trabajar porque ya es tarde y no he visto que salga. Bien, bien, bien. Yo ya le hice la comida y todo. Ok, pero es lo que es. ¿Es tarde? Yo cuando me levanté tarde de salir, lo vi a él. ¿Usted que te ha ido o que ya sabía ir? No, es que va a entrar un poquito más tarde. Que lo normal, siempre va a entrar a las 7, pero sí va a entrar un poquito tarde. Hola. ¿Ya echaste la comida? Sí, ya me voy. Bueno, que te vea bien. No. ¡Salud! ¡Salud! Que lo vea bien. Ya va a trabajar. ¿Te está sonando? Sí. Un vibrador, creo. En silencio. Ay, no sé qué hacer hoy. Hola. De verdad. ¿Y como a qué horas? Ah, bueno, se ve entonces que lo espero. Salud. ¿Quién va a venir? Este, mi novio. El novio va a venir ya a entrar un ratito medio. En la oficina. Sí. O sea, ¿y cuántos novios tengo, güey? No, por eso. Pero el muchacho ese que no es, ni las manos en chucas, ya parecen manos de mujercita. ¿Y qué queriendo? O sea, que las traiga llenas de lodo. No, porque es que un hombre así, imagínate como Wilfredo. Wilfredo, aunque anda todo cansado y todo, pero por lo menos trabaja en algo pesado. Ay, yo siempre he dicho que los que trabajan en oficina y solo sentaditos y todo, les falta para ser hombres. Les falta y mucho. Ay. Yo siempre he admirado a Wilfredo por eso, porque es un hombre trabajador, un hombre que no se le echa para atrás a nada. O sea, él siempre anda rebuscando y a ver qué hace. Mira, o sea, él ha trabajado para poder estudiar y ahora trabajar en eso. No, no vengas a juzgar a las personas sin saberlo. O sea, estás diciendo como que él nunca ha trabajado en eso y él puede trabajar en eso. No, puede trabajar en eso, pero a lo que yo voy es que yo siento que no es un hombre así como los demás hombres que trabajan en milpas, que trabajan. Mira, Wilfredo puede construir, puede sembrar milpas. Está bueno, o sea, si no me mueres de hambre sabiendo que él puede hacer todo. Igual es mío. Puede trabajar en un diciembre también si no pones a trabajar en esas cosas. O sea, él le hace, pero... ¿El qué? ¿Trabajar en milpas o algo? Sí, o sea, si es para sacar sus estudios a trabajar. Ay, Dios mío. Yo me imagino a ese hombre trabajando en milpas. O sea, él no va a cortar los elotes y no que las... ¿Cómo se llaman? Los palos esos. Ay, Dios mío. No. Sí, pero pues gracias a él ahorita tiene trabajo y está bien ahí. No, eso es bueno, eso es bueno que tenga trabajo. Sí, también que hay frijoles vos y ya... ¿Ya va a venir? ¿Ya va a venir, va? Sí. Pero él no ha de comer frijoles vos ahí en la oficina. Solo pollo, le han de dar, como no es un hombre de campo, no es un hombre como... Pero te dejo aquí que mejor esperes a tu... No sé si decirle a tu hombre, pero... Pero bueno, pero bueno. Te aguanta, la verdad. Hola. Hola, moja. ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios. Bien, todo. Y... Su día de trabajo muy pesadito. No, ahorita ha estado bastante calmado todo. Pero... Y este... Solo una hora nomás. Le han dado, sí. Bueno, pero al menos le han dado una hora para que pueda venir a verme, porque... Sí. Ahí ni descanso le dan para que venga aquí hasta conmigo. Ah, eso, el fin de semana, según también. Ah, sí, pueden venir y estar aquí conmigo. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? Bien, ¿y usted? Bien, también. Qué bueno. Qué querías. Saludar, muchacho. Ya no puedo saludar. No, sí, sí puedes. Ah. Te pongo celosa porque no te estoy hablando, eh. Es cierto, es abogadito y todo, pero... No, no. Muy limpio su trabajo, va. Ya tiene bastante estar trabajando en eso, va. Sí, limpio así es uno ahí, porque si no, este... Lo regaña es una... Tiene que ser bien delicado. Sí. Sí, las manos las tienen bien cuidaditas. Imagínese, miren, está bien limpita. Ay, cállate. Hay hombres que puchica, yo sí admiro a los hombres esos que... Imagínese, en la milpa trabajando, va. No, yo también admiro a esa gente, porque se esfuerzan bastante. Sí, hombres. Ajá. Es que hay hombres que sí son hombres, de verdad. No, hombres, así que, ay, que él cuidan las manitas y todo. Ay, hombre, es que no, le hacen de todo. Mira, Wilfredo. Wilfredo ha terminado su casa, le ha costado, pero... Él la ha hecho. Él la ha regalado, pero la ha hecho porque vos lo despistas a Gorence. Sí, porque... No, pero yo no hablo de pisto, hablo de que él ha trabajado, ha trabajado con sus manitas, lo ha hecho. ¿Y vos crees que él con los pies trabaja si él usa las manos para trabajar? No, mija, sí, pero... Hablo de que es un hombre más delicado, un hombre más así como... O sea, usted está hablando... Usted de todo eso viene a porque su marido, su novio... No, no, solo mi marido y otros hombres. Que realmente trabajan en el colegio, sí. Qué culpa es que tu esposo no se esfuerce por sacar un estudio y que ya después pueda... No, tranquila, tranquila. Miren, lo voy a explicar. O sea, usted dice que mis manos han cuidado y todo, sí, es cierto. Y pues, qué pena, ¿verdad? Qué pena que su esposo... Sí, qué pena que sus manos... Su esposo no aspire para algo más. O sea, que se quede en lo más bajo. Qué pena. No, eso son sus estudios y todo, pero... Eso sí es la pena. Muchas cosas. No solo estar sentado en una oficina. Sí, porque fíjese que... Estudio hasta sexto. Eso no es estudio. Eso, ajá, eso no es estudio. Pues fíjese, déjeme decirle que... Que yo sí trabajé en la milpa. Para poder, para poder, este, estudiar y poder estar donde ahora estoy. Usted trabajó en la milpa. Ay, Dios. Cállate, hombre, cállate. Ahora, ahora dígame usted... Dígame usted, usted ni siquiera, quizá, va a verla ahí, a ver cómo le va a su marido en la milpa. No, ni saben qué es eso. Quizá usted solo come maíz porque ya lo traen ya aquí, no, que usted ni sabe saber. O sea, que usted puede trabajar en milpa. Sí. De verdad. O sea, es que... Ya lo imagino yo ahí, todo cansado, todo... No, ahora sí. Se muere desmayado ahí, ya. No, por eso. Ahora sí, porque ya tengo tiempo no hacerlo. Pero para poder estar ahora en la oficina, tuve que trabajar duro. No crea que yo solo así que... Ah, no, mire usted porque ya sí lo vamos a dar. Es muy duro. Bueno. Ay, hija, déjeme hablar, déjeme conocer al muchacho, hombre. La verdad es que no le parece que estemos hablando. Ah, no. Entonces es porque te molesta a vos y no te hicieras las cosas a vos. Pero el mismo era... Y gritona la vamos a dar. Sí. Puede, sí es que puede. Yo creo que celosa se pone. Sí, 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 sí. Ay, el sermón arduo es preo, no aquí, vos. Ay, déjeme tranquila. No te da caso que está un poco traumada con eso de que el esposo no puede salir de la niñez 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 de la niñez. No, 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 no. Amor. Qué rápido veniste, familia. Ay, como hoy tocaba... Hoy tocaba... Hoy tocaba pago y todo eso, pero... ¿Qué te pasó? Pasó un problema, mamá. Resulta que no... No me pagaron y entonces pues... ¿Por qué no te pagaron si hoy tocaba? Sí, sí, pero dice el maestro que le agarra un atraso y que hasta la otra semana, hasta el otro sábado. Mira... Entonces a mí me preocupa por las aranas que tenemos y las aranas. Y demasiadas aranas, la verdad, acordate que también tenemos que comprar comida, ya no tenemos nada. Y las mil payanas necesitan el abono. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ver cómo conseguimos ese dinero. Sí, porque la verdad que... No es justo, la verdad, has trabajado todo el mes como para que no te paguen ni nada. Sí, pero ¿y yo qué le puedo decir a él? No le puedo renegar porque no me va a echar y entonces ahí estamos jodidos. Sí, pero no es justo, es que no es justo, la verdad, no es justo, nada justo. No, la verdad, no, no. ¿Quién es? Ah, el abogadito, noviecito de mi hermano. ¿Eres? Sí. ¿De verdad? Sí. Voy a ir donde él. ¿Y por qué? Este, ¿por qué sí? Espérame muy pronto. Oye. ¿Qué siento? Porque ya no nos vamos, ya. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, ¿y usted? Ay, perdonen que nos va a invitar. Ah, que la quiero. No, no hay problema. ¿Necesitaban algo? Que la verdad es que, mire pues, uno a veces. ¿Qué pasó? Eh, tiende a, a necesitar de las personas, ¿verdad? Y, en este caso, como yo, yo me he dado cuenta que usted es abogado, ¿verdad? Ah, sí, soy abogado, pero ahorita estoy trabajando, este, en una oficina de préstamo. Ah, ¿de préstamo? Ajá. ¿De verdad? Sí. Este, que fíjese que yo, pues, lamentablemente no me han podido pagar hasta ahorita. Y, me van a pagar hasta el otro sábado. Y, entonces, yo tengo que cubrir una jarana ahorita que tengo. ¿Deuda que tiene? Ajá, sí. Este, y no sé cómo hacerle, la verdad, porque, pues, sí. Pero, ya que usted trabaja allí, ¿será que me puede restar? Pero, primero, pregúntele a ella si es que ella necesita de un hombre incompleto alguna ayuda, porque, pues, según... Sí, amor, ahorita necesitamos, la verdad. ¿Crees que ella es un hombre completo? No, tranqui... No, tranqui... No, si, completo ese, muchacho, tiene todo. A lo mejor no le falta nada aquí. Igual, igual eso no importa, pero bueno. Eh, ¿ustedes cuánto ganan? Yo, pues, a mí me dan... 200 dólares al quince. Sí. Y usted, ¿y usted cuánto quiere? Sí. Ahorita la verdad son 500 para salir ya de Saharana. Que nos quede para la comida. Y usted algo, no sé, como, digamos, nunca prestado o algo así. No, no, no. O sea, a alguien así no. Y es que, ¿cómo se llama? Una garantía. Garantía quiere decir si tienen algo de valor que le puedan dar a cambio de $1. Ajá, o sea, porque solo así, la verdad. Pues la verdad, tengo una refri, es lo único que tengo, pero están arruinadas. No, cosas así no entran en la garantía que piden ellos. Por ejemplo, un solar, pero pues tampoco tienen. Sí, ese. Pero... Va, pero mire, le voy a decir algo. Piense que así, siendo, siendo sincero, no, no clasifica. Es darles mentiras, pues. Sí. Ustedes lo clasifican ahí. Pero, o sea, amor, usted es ahogado, sabe sus cosas y trabaja en eso. O sea, ¿por qué no investiga y tal vez le puede ayudar a ellos? Mire, es que, o sea, la verdad es que porque yo sé las cosas, le estoy diciendo que no clasifican, que no, o sea, no se puede. O sea, no le salía el crédito así, pues. Entonces, o sea, es mentirle, pues. Pues, sí, pero... Está bien, muchachos, gracias. Gracias. Le agradezco mucho. Sí. Este, no, espérense, o sea, tal vez podemos arreglar al... O sea... Pero si él dice que no, pues no. Sí, pero amor, usted, yo digo que tiene sus contactos ahí, y tal vez lo puede sacar a nombre de ella, como... No sé, como frontera o algo así. No. Mire, vaya, mire. Yo pienso que con 200 dólares aplican para pagarlo. Es que, mire, amor, o sea, no sé si usted me entiende, pero, o sea, a ellos prácticamente no le sale. Ella no trabaja. Sí. O sea, el único que trabaja es él. O sea, y él trabaja en algo, o sea, no estoy denigrando, solo que ellos no ven la posibilidad que él vaya a pagar. A eso me refiero. Ahora, si usted lo que me está pidiendo es que yo les haga el favor... Sí, amor, o sea... O sea, entonces ahí es diferente. Mire, amor, lo que yo les estoy diciendo es que si usted puede sacar tarde el préstamo a su nombre, o... O ayudarles a... Yo se lo pagaría, de verdad, sin ningún problema. Sí, mire, mire, amor, este... Porque usted me lo está pidiendo y para que yo diga que... O sea, confío en lo que se me está diciendo. Yo puedo apelar ahí para que pueda sacar un préstamo. De verdad, o sea, sí, le va a ayudar. Sí, y lo voy a sacar sin interés, porque como yo, pues, igual. Entonces, voy a sacar uno sin interés. Yo se los traigo más tarde y... Gracias, manito. Este, no, de nada. Gracias, dios. No, ahí agradezcanle. No, y gracias. De nada, ya sabes. Igual, entonces, yo me voy porque tengo que entrar. Sí, amor, sabe. Sí, me voy. Veo, veo, veo. Que le vaya bien, Oigame. Que le vaya bien. Cuídese. Gracias, oíste. Gracias. Solo que no vayan a quedar mal ahí, porque... No, no, como crees. No, si yo, porque eso, pero... Lo más me paguen, yo lo voy a dejar, la verdad. Vamos, vamos. Toma cafeo. ¡Gracias!